Amigas, amigos de Sporting Ultras, de Circuito Ultras, bienvenidas, bienvenidos un lunes más de Running, de Running Nacional, Running Internacional, Running Global. Y hoy, hoy realmente tengo el placer, el gusto, estoy feliz, realmente estoy feliz de la vida porque estamos llegando hasta el cono sur de nuestro continente con una persona maravillosa, estupenda, exquisita, que nos va a deleitar con esta charla. Estoy hablando de Horacio Tellechea hasta Argentina, Anecochea, provincia de Argentina. ¿Cómo estás, Horacio? ¡Qué gusto! ¿Qué tal, Estefano? El gusto es mío de poder estar comunicado con vos. Es un gran honor y con tu audiencia, sinceramente, es algo maravilloso y bueno, la tecnología utilizada para bien tiene estas cosas que son formidables y por sobre todo estar contactado por algo tan tan lindo como lo es el ultramaratón, el atletismo, el correr, el deporte y sobre todo con compromiso social luchando por causas nobles, nos une y más allá de los kilómetros que de pronto nos pueden separar en lo geográfico, nos une el corazón y cada paso en torno a estas cosas para nosotros es maravilloso. Así que es un gustazo desde Anecochea, la mejor playa argentina en la provincia de Buenos Aires, en la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires, a 501 kilómetros de la ciudad capital de Argentina, estar comunicado con vos y con todos los amigos de México. Horacio, de veras es un placer enorme porque bueno, estamos amigas y amigos de Sporting Ultras conectados en este instante con la pampa húmeda, como allá se le conoce orgullosamente esta zona pegada al Atlántico del bellísimo país que es la Argentina. Y bueno, Horacio, entrando al tema, tú trabajas o más que trabajas, tú aportas una cantidad de kilómetros corriendo por justamente como dijiste, una causa social y de hecho lo llamas deporte solidario y compromiso social a favor de y ahí vienen una serie de acciones que has generado a lo largo y ancho de Argentina que han repercutido, bueno, de manera impresionante en cuanto a recolecta o colecta de libros, apoyo incluso a la Antártida, bueno, la causa de la comida, una labor social brutal la que tú estás haciendo, Horacio, platícanos un poco cómo funciona. Bueno, primero agradecer el interés y esta, si bien uno puede tener ideas junto a amigos, no quiero dejar de nombrar a alguien que hace exactamente un mes nos dejó, desapareció físicamente, pero siempre en nuestros corazones, que es mi querido amigo José Raúl Morales, impulsor de la carrera por la vida con quien desarrollamos muchas actividades, una fue precisamente la carrera por la vida, tratando de visibilizar el tema de los pacientes oncológicos y entornos familiares, él es oriundo de Santiago del Estero, una provincia que está en el norte argentino y su ciudad capital de la cual él residía, está a 1800 kilómetros de donde yo vivo, y el deporte y las cosas que nos unen, que fueron muchas y que son muchas, hacen que yo haya tomado conocimiento de algo que él hacía y lo empecé a ayudar, primero éramos nosotros dos, el primer año de la carrera por la vida, que consistía en 20 maratones en 20 días para visibilizar el tema de los pacientes oncológicos y entornos familiares, y al segundo año le digo, yo estaba trabajando, estoy haciendo esto en Necochea, en la zona, con el perfil muy bajo, pero la gente se va sumando, los deportistas que tienen mucho espíritu solidario, y bueno, le digo, yo le llamo la red de deportistas por la vida, qué te parece si nos unimos, empezamos a trabajar, y al segundo año hicimos una cruzada también de 20 días, 20 maratones en 20 días, 843 kilómetros, 900 metros, y aquella primer carrera por la vida que participó él, y yo lo acompañaba a la distancia, bueno, tuvimos más de 35.000 personas participando, de 22 países, 287 ciudades, la bendición del Papa Francisco, participaron, hasta gente que estaba con las fuerzas de paz de la ONU en Chipre, y bueno, logramos contribuir a una causa que era ayudar a una nenita que estaba atravesando por un problema de salud muy grave, y que tenía que ir a Barcelona, a tratarse de ese tema, en Cataluña. Entonces, bueno, a partir de ahí, por supuesto, hemos hecho muchísimas cosas, las 500 horas por Dana, una nenita de Paraguay también, también estuvimos con un tema de un nenito de acá, de la provincia de Córdoba, y bueno, y en ese marco, creamos los Encuentros Deportivos Educativos Solidarios, porque yo también trabajo en escuelas, en mi ciudad, en Necochea, estoy en varias escuelas, pero dentro de los Encuentros Deportivos Educativos Solidarios, promovemos en las escuelas número 1, General Belgrano de Necochea, y en la escuela número 6, General José de San Martín de Necochea, gracias a la predisposición que tenemos de sus directivos, de Aurelia Costa, de Germán Alberto, del inspector Marcos Bertoni, y de todos los profesores del distrito de Necochea, promovemos este tipo de iniciativas que, por un lado, buscan la parte, digamos, de inicio de los chicos a las prácticas atléticas, estamos hablando de chicos de 6 a 10 años, inicio de los chicos a las prácticas atléticas, estimulado a resistencia aeróbica, pero a la vez también, fuera de eso, todos los que quieran integrarse, participan, y hacemos cruzadas solidarias que consisten en canjear kilómetros por alimentos, y para eso, no solamente están quienes corren, sino también quienes tienen la generosidad de apadrinar esos kilómetros, y tal es así que, por ejemplo, en una de las últimas ediciones, que fue el homenaje a uno de los grandes de nuestra patria, a uno de los padres de la patria, olvidado por la historia oficial argentina, por muchos años, y que, bueno, se va reivindicando como merece, como es el general Martín Miguel de Güemes, uno de los grandes hombres que ha tenido nuestra patria, bueno, pudimos hacer un homenaje a él, y en torno a ese conjunto de encuentro deportivo, educativo, solidario, en la parte solidaria canjeamos kilómetros por alimentos, y en todo el país juntamos algo así como 30 toneladas, al principio pensábamos que eran 7 toneladas, y después fueron llegando de todas las ciudades, y llegamos a eso, y después lo distribuyen las instituciones, en el caso de la ciudad donde estoy, el año pasado lo distribuyó la iglesia Santa Teresita, la parroquia Santa Teresita, que ellos llevaron los alimentos conseguidos acá, 1.500 kilos aproximadamente, y después, en función de quienes entendían que tenían la prioridad para recibir eso, lo distribuían, porque el tiempo de pandemia también ha sido muy bravo para todos, y esa era una forma de contribuir, haciendo lo que nos gusta, ayudando a ayudar, y en esto quiero destacar la generosidad de muchos ultramaratonistas argentinos, y también de varios países, por ejemplo México, donde está Eliseo Ramírez, donde está el récord nacional de México, querido amigo Marco Antonio Zaragoza Campillo, bueno, todos ellos participan, todos vamos juntos, y esto es una construcción colectiva, social, y desde lo colectivo, social, vamos logrando este tipo de objetivos que son reconfortantes. Es increíble, amigas y amigos de Sporting Ultras, que se van entrelazando los tejidos para la construcción de caminos para la paz, para la solidaridad, para, obviamente, el deporte, la no violencia, la equidad, la inclusión, y la ayuda, la ayuda, de ayudar por ayudar, ¿no? Y ahora que menciona aquí Horacio, a nuestro querido amigo Marco Antonio Zaragoza, con quien ya hemos tenido muchas charlas, y aparte que haber compartido una cantidad impresionante también de kilómetros, esto está siendo entre comillas casual de que se empiece a conjuntar todo esto. O sea, yo no llego a Argentina así porque sí, esto ha sido una réplica de contactos, de amistades, que nos han llevado a encontrarnos, y ahora conocer a nuestro querido Horacio Tellechea, que también es amigo de nuestros amigos mexicanos, y bueno, pues no podía faltar la playera, la playera, la camiseta de la Selección Nacional Mexicana, y lo más increíble es que, déjenme, les digo, ustedes ahorita aquí no lo ven porque esto es un podcast puro audio, me presentan justamente la playera de la Selección Mexicana, pero aparte, yo no entiendo cómo demonios llega hasta Argentina, a Necochea, la del Toluca. Horacio tiene la playera del Toluca, y nunca ha venido a México, eso está increíble. O sea, eso habla de una conexión en todos los sentidos. Oye Horacio, qué maravilla, lo que nos estás platicando es realmente llenarnos de una emoción solidaria, como tus eventos, a lo cual, pues nos sumamos, por supuesto, a través de la difusión, y en su momento, pues veremos si podemos también combinar algo entre los países, que a través, a lo mejor, de hacer un evento binacional, ¿no? Al mismo tiempo, pensemos un objetivo común, existen en cantidad de fundaciones, asociaciones y organizaciones que se encuentran en ambos países, que seguramente podría combinar un trabajo perfecto en ese sentido. Pero más allá de eso, mi querido Horacio, platícanos un poco cómo es el día a día de una persona que ya estuvo en la parte más fría del mundo, porque, amigas y amigos, yo veo fotografías de Horacio en su Facebook, o en el YouTube que tiene también con su nombre Horacio. Por cierto, eres Horacio Javier, ¿no? Horacio de Yechea, digo, porque seguramente habrá homónimos, ahí lo pueden encontrar. Horacio Javier. Horacio Javier, y veo fotografías de unas imágenes conmovedoras en una nieve impresionante, hielo, en realidad hielo, con unos niños pequeñitos cubiertos así como focas, ¿no? De tanto frío que hace para correr un maratón. Bueno, eso fue algo maravilloso. Yo te hablaba de la escuela número uno, General Belgrano, de Necochea, de la escuela número seis, General José de San Martín, de Necochea, y en tiempo de pandemia, en el 2020, bueno, nosotros teníamos muchas cuestiones para trabajar, fue todo muy irruptivo lo que pasó, no fue algo progresivo que nos fue avisando, sino que de pronto vino la pandemia, y todo lo que teníamos asimilado fue cambiando, fue un cambio absolutamente abrupto, y había que adaptarse, y ese año 2020, el 20 de junio, se cumplían 200 años del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano, que entre otras cosas, es el creador de la bandera argentina. Entonces, desde la parte educativa, lo que promovíamos, lo que propusimos desde estos dos establecimientos, desde estas dos escuelas, desde la uno y la seis de Necochea, era hacer, desde la educación física, que es la materia que yo doy, un mini maratón con los chicos, para estimularlos de alguna forma, y que sigan practicando actividad física desde su casa. Pero ese mini maratón iba a ser el 20 de junio, en homenaje al General Manuel Belgrano. Por eso, el respaldo de mis colegas profesores de todo el distrito, de inspección, de acá de educación física, y bueno, y a partir de ahí, y en esta red, que yo te contaba que armamos, que habíamos armado hace mucho, y que seguimos, fui hablando con muchos amigos de distintos lugares, y esto fue impresionante, porque la idea, simbólicamente, era unir la escuela más austral del mundo, que es la escuela número 38, de base Antártica Esperanza, a la cual concurrían en ese momento 11 chicos, 11 niños, la escuela más austral del mundo, con la escuela más al norte del país, en una posta simbólica. Entonces, todos iban recorriendo, todos iban corriendo, haciendo su trabajo, de estimular las capacidades condicionales, especialmente la resistencia aeróbica, para iniciarlos en las prácticas atléticas, y eso que iban haciendo cada profesor con sus alumnos, de esta manera que lo estamos haciendo nosotros, porque no podíamos tener presencialidad por la pandemia, lo íbamos sumando, y llegamos a algo maravilloso, que fue juntar entre todos 14.500 kilómetros, y eso fue fantástico. Y lo replicamos el año pasado, 2021, en oportunidad del homenaje a Martín Güemes. Ahí sí, tuvimos mucho respaldo de un medio en el que ahora estoy también, que contribuye mucho a que pueda estar hablando con vos, con la red latinoamericana de deporte social, que es el provincial radio de un periodista argentino muy conocido, Marcelo Mucci, y un productor argentino, Ricardo Ferradás. Y bueno, por supuesto, yo integro la red latinoamericana de deporte social para la inclusión, y ahí con el querido compañero y amigo Daniel Zambaglione, bueno, también. Entonces, todo esto contribuyó para que se logre algo simbólico, una aposta simbólica entre chicos, entre niños, que a pesar de la pandemia, y gracias a la generosidad de muchos docentes, realizaron esta actividad, que de no haber sido por esta actividad, jamás, 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 podrían haber compartido nada en común, porque acá estuvieron chicos de México, chicos de Uruguay, de Brasil, diez países, y en Argentina, desde la escuela más austral del mundo, que es la de base Antártica Esperanza, a la escuela más al norte de Argentina, que es, entre otras, la Quiaca, y en fin. Y todo eso sirvió, pero dentro de un marco de distintas realizaciones que hemos tenido, eso por un lado, después lo de Güemes el año pasado también, que te contaba. Después, yo te escuchaba que decías, lindo sería compartir, yo te voy a proponer algo para compartir, que es algo que sueño hace mucho, y que lo quise realizar en un momento, y a Dios gracias, se ocurrió otra cosa, con mi querido amigo José Raúl Morales, de Santiago del Estero, hicimos la vuelta al mundo por Paulina, por esta nenita que necesitaba el tratamiento oncológico en España, en Barcelona, mejor dicho. Y bueno, te voy a proponer hacer en algún momento algo simbólico de esta forma, que sería algo así como el cruce de América, de Necochea a México de EFE, saquemos los kilómetros, y vas a ver cuántos amigos se van a unir, cuántos van a participar, y por causas solidarias en cada lugar, en México, en Necochea, y en todas las ciudades que se unan. No se diga más, vamos a, como decimos aquí, vamos a plancharlo, o sea, vamos a ponerle fecha, y lo echamos a andar con muchísimo gusto y con mucho orgullo, aparte con mucha pasión, que eso es lo que nos caracteriza a los que corremos, ¿no? Que siempre lo hacemos con el corazón en la mano, y en los pies también, por supuesto. Y Horacio, bueno, antes que te pregunte un poco más de ti, amigas y amigos de Sporting Ultras, tienen que ver ese video que está en YouTube, que se llama Más de 35 mil participantes en el encuentro deportivo educativo bicontinental. Así lo pueden buscar, Más de 35 mil participantes. Es un video hecho de imágenes fijas, ¿no? Que se van moviendo, o sea, es como una animación fotográfica, muy, muy conmovedor, y creo que ahí se refleja todo lo que nos está contando en este momento Horacio Tellechea, desde la ciudad de Necochea, allá en la Argentina. Y ahora, Horacio, pues, platícanos un poco de ti. Y eres docente, eres profesor de educación física en las escuelas primarias de tu ciudad, de tu zona, de la región, y además eres gran corredor, porque pues todo esto nace porque tú eres corredor, y por eso estamos aquí platicando. ¿Cuánto corres? ¿Cuál es tu récord de distancias? Y un poco, ¿qué haces para tus entrenamientos? Bueno, esto es, mira, tiene mucho que ver el calendario de competencias. Nosotros en Argentina tenemos un circuito nacional de ultramaratón, un campeonato nacional de todas las distancias de ultramaratón. Consta de ocho fechas, en las cuales puntúan cuatro, las cuatro mejores. Y bueno, tiene mucho que ver la planificación que uno desarrolle en función de la competencia y la distancia que tenga. Depende mucho de la etapa del año, el pico de rendimiento que busque, pero si lo tengo que resumir, te diría, en estos siete años, son algo así como 27.000 kilómetros los que he corrido. Insisto, no es solamente salir a trotar, sino también tengo dos días que hago muy tempranito, gimnasio, estoy con un profesor, un colega con el que trabajamos juntos, Víctor Barnabá, una gran persona, gran profesional. Y bueno, no solamente con él, sino también, luego también hago los entrenamientos, salgo después de un ultramaratón, donde uno necesita, el último que corrí fue ahora el 3 de abril en Mar del Plata, en la pista de 400 metros, donde fue sede de los Juegos Panamericanos del 95, donde se pueden hacer muy buenas marcas, porque es una pista maravillosa. Y me salió una muy buena marca en los 50 kilómetros, pude ganar la categoría, pude tener una buena actuación en la general, bueno, era el campeonato argentino de 50 kilómetros, pero bueno, siempre le apunto a, sobre todo ahora, no es cierto, que uno ya, yo ya tengo 52 años, no, no, empecé muy joven, empecé corriendo triatlón, en menores, jugaba al fútbol, y para mantenerme bien para jugar al fútbol, empecé a nadar, a correr, corrí un triatlón, me fue muy bien, y a partir de ahí seguí con todo esto, desde los 17 años, así que hace 35 que estoy en esto, con absoluta continuidad, y bueno, es maravilloso porque, por sobre todas las cosas, me ha permitido tener muchos amigos, que eso es lo más lindo que tiene el deporte, más allá, que hay resultados que a veces salen muy lindos, y hay carreras que no salen tan lindos, es todo, pero nosotros en el ultramaratón no hablamos ni de rivales, ni de adversarios, hablamos de compañeros, y eso es maravilloso porque uno siente esto, quizá no somos tantos, porque las distancias son muy extensas, y a veces cuesta prepararlas, pero bueno, mi volumen de kilómetros anual es un promedio de casi 4.000 kilómetros, los volúmenes al año varían de acuerdo al pico de carreras que tenga, por ejemplo, en verano yo hago un entrenamiento muy bueno, porque es el mes que tengo enero, lo tengo generalmente de vacaciones en las escuelas, y bueno, ahí aprovecho, hago muchos trabajos intervalados, estimulando distintas áreas funcionales, y a partir de ahí van saliendo algunas cosas, pero lo más importante es mantener la salud y hacerse de amigos. Claro, recordemos amigas y amigos de Sporting Ultras que verano en Argentina es en enero, justamente, y el invierno es en nuestro verano, o sea, digamos de junio, julio, agosto, por ahí, ellos es cuando tienen pues las temperaturas más bajas, entonces bueno, en enero estamos hablando de que es su temperatura más alta, y bueno, está justamente al revés que nosotros, que nos da pie y oportunidad para también viajar en determinadas fechas para conocer rutas, conocer eventos, y conocer climas, y las bellísimas ciudades que tiene Argentina, por supuesto, y no se hable de la gastronomía, y de la música, y todo, y no se diga el fútbol, claro, por supuesto. Oye, por cierto, te quería preguntar, en Necochea, ¿qué tipo de fútbol tienen? Bueno, yo en Necochea, en realidad, jugué al fútbol en Villa del Parque, tuve la posibilidad de ser parte del inicio de una escuela de deportes local, y bien me recibí de profe, que es Villa Díaz Vélez, pero hay algo que a todos los amantes del fútbol nos marcó mucho, y fue el ascenso de Estación Quequén, 1988, y yo digo que se puede ser de cualquier club en Necochea, pero por gratitud, uno no puede dejar de ser simpatizante de esa estación que Quén, que en el 88 llegó al Nacional B, y llegó a nuestra ciudad, a nuestro distrito, a nuestra región, a uno de los torneos más importantes del fútbol, no solamente argentino, sino también a nivel internacional, sabemos que el fútbol argentino está muy bien visto, y a nivel clubes, jugó en la segunda categoría de nuestro torneo de fútbol argentino, inclusive entrando a un octogonal para ver si podía ascender a la primera división, donde en caso de haber ascendido tenía la posibilidad de jugar con Boca, River, recuerdo que ahí jugó con el equipo de Chaco Forever, y bueno, quedamos en cuarto de final, pero acá no dejo de ser hincha de Estación Quequén por esa gratitud que me representa eso, y por supuesto a nivel país de Boca Juniors. Ok, ok, pues ya seremos también nosotros de Quequén, que me solidarizo con toda esa historia y apasionado aquí nuestro querido Horacio, también por el tema del fútbol, tenía que ser la pregunta, ustedes disculparán, era obligada, ¿no? Yo sé que aquí hablamos solo de running, pero esta oportunidad se da pocas veces, pero también se da por una razón, eh, amigas y amigos que nos están siguiendo con la amabilidad de su atención, es porque un nombre que ya mencionó ahora Horacio, que es justamente el de Daniel Zambalione. Daniel Zambalione, un investigador, un estudioso de la red latinoamericana del deporte social, que pues hicimos contacto ya desde hace mucho tiempo a través de nuestra red de investigadores sobre temas del deporte, de cultura física ocio y recreación, y que ahora estamos organizando un evento internacional que será a partir del primero de julio, para que estén atentos, apenas lo vamos a lanzar, este es una primicia, y es un foro internacional que lleva por nombre Construyendo Caminos para la Paz y la No Violencia a Través del Deporte, y pues tenemos ya invitados justamente de Argentina con Daniel Zambalione, ahora también con Horacio Tellechea, viene gente de Colombia, viene gente de Ecuador, de España, de Suiza, esa es una sorpresa, y tenemos aparte instituciones tan, tan, tan importantes como ACNUR, o sea, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a nivel internacional, por supuesto, y tendremos también la participación de la UNESCO y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como la Comisión Internacional y Panamericana de los Derechos Humanos. Va a ser un evento que ya les mencionaré en su momento, pero que no se lo van a poder perder, y Horacio pues obviamente también va a participar con una ponencia obviamente en línea, porque hay formato en línea y presencial, y bueno, gracias a Daniel estamos ahora también en este contacto, y se dio la casualidad de que bueno, Horacio es un gran corredor, y aparte con toda esta visión y misión en su vida de lo social, que ya nos ha ahora apasionado, nos ha llenado, nos ha metido a ver al deporte desde un aspecto mucho, mucho más humanista y humanitario. Mi querido Horacio, como lo platicamos previamente al programa, podemos estar muchas horas conversando, tú con un mate, yo con un café, porque soy un adicto al café, afortunadamente, y tenemos mucho que platicar. No me quiero despedir sin antes obviamente agradecerte el tiempo, el espacio que te has dado para podernos platicar y enriquecernos con el mundo argentino, tanto de la carrera como del fútbol, y lo dejamos para una segunda charla más adelante, previo incluso al foro que vamos a tener, y pues te quiero agradecer de veras con el corazón en la mano toda la labor que estás haciendo por la gente, por los niños, por el hambre en el mundo, y bueno, en particular en la región latinoamericana. Muchas gracias Estefano, te voy a invitar también a que formes parte del calendario deportivo solidario internacional que estamos impulsando con el querido amigo Cleberton Sousa, que es el tercer hombre en el mundo en haber corrido 5.000 kilómetros en 55 días, que es un brasileño, uno de las grandes figuras de la ultradistancia mundial, y bueno, también por supuesto agradecer a los hermanos y hermanas de México, decir que todo lo que se pueda realizar, sin la generosidad y sin el compromiso de todos, no se puede hacer, estas son construcciones colectivas y sociales, hermanadas a través del deporte, y lo que a mí me emociona de corazón es la enorme solidaridad de los deportistas, hay campeones argentinos, campeonas argentinas, campeones de México, de Brasil, todos unidos en torno a esto, un pequeño detalle que voy a contar, el campeón de Brasil cuando hicimos la vuelta al mundo por Paulina, corrió en un shopping de Sao Paulo, Brasil, 12 horas recaudando fondos para poder mandar a la familia de esta nenita a través de aquella iniciativa surgida de mi querido amigo José Raúl Morales y en la que lo acompañamos todos, así que el gran gusto es mío, Estefano, y es un honor poder estar en estas jornadas también, en este foro internacional, y bueno, a disposición, a disposición, y ya te digo, podemos estar a cientos o a miles de kilómetros, pero nuestros corazones laten juntos porque los objetivos son comunes. Así es, los objetivos son comunes y los corazones laten juntos y también corremos juntos y seguiremos haciéndolo. Amigas y amigos de Sporting Ultras, muchas gracias por su atención y pues obviamente todos sus mensajes, todos sus comentarios son súper bien recibidos y agradecidos, háganlo a través de circuitoultras.gmail.com o déjenos un mensaje de voz o de texto al 55-21-28-5243. Síganos también en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Circuito Ultras, o también pueden escuchar estos programas en Sporting Ultras en Facebook y en Circuito Ultras en Facebook. Les mando un muy cordial saludo, que tengan una excelente semana, buen lunes a todos, y un saludo enorme, enorme, a todos los hermanos y hermanas de allá de la Argentina. Horacio, un abrazo enorme familiar. Gracias. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo para todos los hermanos de México. Hasta pronto. Hasta pronto.